Guerrero, levanta, bendito, debes seguir, guerrero, levanta, bendito, debes seguir. ¡Arriba! Guerrero, levanta, bendito, debes seguir. Guerrero, levanta, bendito, debes seguir, guerrero, levanta, bendito, debes seguir, guerrero, levanta, bendito, debes seguir. Guerrero, levanta, bendito, debes seguir. Guerrero, levanta, bendito, debes seguir. a la gente de la provincia y vamos a estar de nuevo. Va por ellos y por nosotros. Galera de Esclavos. El calvario nos toca vivir Sal y sudor no parece realidad como ratas en penumbra envueltas en desesperación cuerpos ocultos de la luz respirando aire viciado Rema, esclavo, rema Esta noche serás ejecutado No, 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 no No, no, no No, no, no Arriba, hombre Galera de Esclavos Latigos a copas Galera de Esclavos Un sueño es capaz Galera de Esclavos Hacia la eternidad Galera de Esclavos La cauda ambulante se desvita entre las olas Y dos de voces humanas se acerca tempestad Más de brisa de negado nos vamos a desollar Reina el miedo en la bodega Es que ha dejado el mundo Galera de Esclavos Latigos a copas Galera de Esclavos Un sueño es capaz Galera de Esclavos Hacia la eternidad Galera de Esclavos Sube en tres hombres sobrecubierta La luz llega a sus pupilas y el a la sangre sus venas El ventugo está esperando para inventar el hacha Alaridos culturales tres cabezas se separan Galera de Esclavos Latigos a copas Galera de Esclavos Un sueño es capaz Galera de Esclavos Hacia la eternidad Galera de Esclavos Galera de Esclavos Galera de Esclavos ¡Golera de Esclavos! ¡Golera de Esclavos! Vamos en las palmas todos ¿Aquí qué pasa? Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!